Compartan esta publicación porque realmente hay personas que puedan estar esperando, escuchar algún testimonio y que puedan ser parte de este gran proyecto que estamos compartiendo, ¿verdad? El día de hoy. Así que vamos a compartir unos excelentes testimonios, ¿verdad? Tenemos a una tremenda campeona, ¿verdad? Lupita Vázquez, desde el área de Amarillo, cerca de Amarillo, Texas, ¿verdad, campeona? Así que vamos a recomendarles, ¿verdad? También que puedan estar ahí listos para poder tomar, ¿no? Ya que eso les ayuda bastante a tener más información, ¿verdad? A la mano y que puedan repasarlo más adelante también. Así que vamos a darle bienvenida a la tremenda campeona y no le quito mucho su tiempo, ¿verdad? La tremenda campeona Lupita Vázquez. Estamos aquí en la línea, campeona. Que nos puedas compartir realmente lo que es el producto de Cija Internacional, lo que es tan solo con los productos más básicos, ¿verdad? Que es con los que empezamos todos, campeona. ¿Cómo te empezaste a sentir de un día para otro? Yo sé que miraste el resultado en un mismo día, ¿verdad? Miraste ese gran resultado y así que que nos puedas compartir, campeona, para personas que son escépticas a lo que es este producto del cual estamos ofreciendo, ¿verdad? Que nos puedas compartir tu gran testimonio, campeona. Así que pues adelante, la línea es tuya, campeona. Adelante. Sí, Rosy, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues sí, mira, estoy muy contenta con el producto desde que lo inicié. No me puedo quejar. Desde el primer día fue un cambio. Te lo juro que hasta lloré porque tengo cinco años padeciendo de artritis a causa de un accidente. Entonces, ahorita, desde que inicié, ahorita yo ya tengo desde octubre que estoy tomando el producto y pues realmente yo me siento diferente un 100%. De hecho, mira, yo te quería enseñar. Tengo comprobantes de doctor, ¿me entiendes? Pues aquí están los comprobantes de doctor, donde todo lo que ha evolucionado a mi salud, o sea, ha sido un cambio drástico. Mira, aquí, por ejemplo, yo tenía problemas con mi riñón. Tenía un, para lo normal, tiene que estar en 60. Yo tenía, estaba hasta 78. O sea, salía con demasiado problema en mi orina. Y luego después, cuando yo regresé, bajó a 50. O sea, fue un cambio que hasta mi doctora me dijo que, ¡ay, Dios mío, dame la bebo! Espérame, Rosy, que mi teléfono me falló. Se resbaló por ahí de la emoción, campeona. Sí, se resbaló. Se emocionó también. No, de verdad que, o sea, haz de cuenta que fue un cambio, o sea, un 100%, o sea, drástico. Porque hasta mi doctora me dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Fue, fue demasiado lo que evolucionó, ¿me entiendes? El cambio, el problema con mi riñón. Entonces, este, pues, no es solamente la artritis, fue también mi riñón. Yo, la primera vez que hice la primera conferencia, fueron, yo tenía alrededor de ocho pastillas que tenía que estar tomando. Y haz de cuenta que, pues, bajé a tres pastillas nada más. Después de, yo estaba mal de alta presión, yo estaba mal de colesterol, con los riñones, la artritis. O sea, ya estaba, ¿me entiendes? Demasiado, con muchos problemas. Desgraciadamente, muchas veces cuando nos hablan del producto, bueno, como dices tú, hay personas muy escépticas que no creen. Y, desgraciadamente, pues, yo me arrepiento. Ahorita yo ya tuviera un año, Rosy, tomando los productos y no hice caso. O sea, ignoré las palabras del campeón Israel, de la campeona Maribel. Y haz de cuenta, me arrepiento. O sea, digo, ahorita a lo mejor ya estuviera en el peso que yo quiero estar. Porque ahorita mi doctora me dijo, ¿sabes qué? Dale un poquito despacito, no te me aceleres. O sea, yo sé que quieres bajar un montón de libras y, pues, la verdad, tienes que irte más despacio. Dice, no quiero que afectes tus riñones. Entonces, le digo, pero yo me siento bien. Dice, sí, pero puedes empezar con problemas. Entonces, claro que yo le hablé del producto. Le dije, ¿sabes qué, doctora? Yo me estoy tomando un producto orgánico. Le tengo mucha fe. Yo sé que me, o sea, tú me has visto el cambio. Me he sentido muy bien. Dice, no, no. Dice, no pares. O sea, si tú te sientes bien, si dices, oye, pues, esto me está ayudando un 100%, tú sigue. Cuando le hablé de ahora la nueva línea que vamos a tener del CBD, creo que es en español, ¿verdad? CBD, me dijo ella, wow, dice, en cuanto tú lo recibas, recomiéndalo y tráemelo. Dice, porque yo también lo quiero estar utilizando. O sea, una doctora, ¿me entiendes? Entonces, dice, de hecho, pues, yo lo mandaba a traer, dice, hasta colorado, un aceitito, algo así. Dice, pero, pues, ya que tú me dices que va a venir en parchecitos, pues, qué bien. Dice, a ver si me lo traes para yo empezar a usarlo también. Entonces, imagínate, o sea, tenemos una línea de productos que son fabulosos. Entonces, yo empecé con el Supermix y luego después, este, creo que el Supermix tiene, pues, tus vitaminas, proteínas, todo eso, minerales. Entonces, mira, siempre lo tenemos aquí en mi casa, siempre tiene que estar aquí el Supermix. Este, empecé a tomarme también el Smartmix, lo cambié por el Supermix. Este, y lo que es la cajita feliz, ¿me entiendes? Para mí, yo le llamo la cajita feliz porque aquí la tengo siempre. Mi cajita tiene que estar en el armario todo el tiempo porque viene bien completo con sus cápsulas. El Trim Tone no lo dejo, ahorita en estas fechas yo empiezo con alergias. Me han recomendado otros aceititos, pero a mí me ha servido bastante, fíjate, el Trim Tone también. Todas las mañanas me lo pongo en la palma de mis manos, lo huelo y se me quita el estornudo completamente. Entonces, pues, tenemos un, ¿cómo te diré? Este, pues, bien completo. O sea, nos ofrecen, por decir, esta cajita con cinco productos que nos ayudan bastante. Nos ayudan de verdad a solucionar muchos problemas, se puede decir, ¿me entiendes? Porque, pues, sí, muchas veces hace falta, ¿me entiendes? Mira, el Smartmix también lo tengo. Mi pareja se toma el Supermix y yo me tomo el Smartmix para no pelearnos. Y luego también el XM Plus. El XM Plus también, él me dice, yo me tomo un XM Plus con mi moringa, con mi Supermix. Y olvídate, traigo la pila, pero para todo el día. Y todavía llega y él queriendo hacer cosas, ¿me entiendes? De movimiento, porque de verdad te ayudan bastante. Yo lo recomiendo un 100%. De verdad que si tú te pones a analizar, ¿para qué esperar a estar enfermo? O sea, ¿para qué esperar a tener una mala salud? ¿Me entiendes? Y si podemos evitar todo eso. Yo ahorita he tenido clientes que, pues, desgraciadamente, se empiezan a tomar el producto, no lo agarran en serio. Yo les digo, mira, el producto te va a dar resultado. O sea, el producto, si tú lo tomas en serio, si tú dices, bueno, esto me va a hacer bien, de verdad que te va a ayudar bastante, no lo dejes. No, pero que mil excusas, tú sabes, muchas veces las personas no confían ni en ellos mismos. Entonces, tenemos que enseñarnos a que si algo nos está funcionando, o sea, agarrarnos de ahí. Y pues, como te digo, no hay como la medicina orgánica, la medicina natural. Y realmente, mira, hasta los mismos doctores lo dicen. Un medicamento, muchas veces, hay otras consecuencias. Por ejemplo, yo nunca había tenido problemas con mis riñones. Entonces, de tanto medicamento que estaba yo tomando, empecé con ese problema, gracias a Dios ya desapareció. Pero sí, o sea, muchas veces el mismo medicamento te va llevando de un problema a otro. Y pues, la medicina natural, no, la medicina natural, o sea, si tú lo estás tomando en serio, pues claro que te va a solucionar el problema que tú tengas. Siempre y cuando, como te digo, pues lo agarres en serio. Muchas veces decimos, bueno, pero no tengo dinero para gastar 100 dólares. Pero pues, si te compras un vestido, ya no te va a costar ni 50 ni 60. Te puede costar hasta arriba de 100 dólares. ¿Y qué va a pasar? Lo utilizas una vez y lo guardas en el closet. Entonces, yo digo, este producto, pagas tus 100 dólares y sabes que vas a tener producto para un mes. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, yo de verdad sí lo recomiendo un 100%. Yo ya tengo, como te digo, desde octubre y he tenido un cambio en mi salud bien favorable. Como te digo, desaparecieron muchos inicios de problemas que yo tenía con la salud ya, como era la alta presión, el colesterol, la artritis. Pues, 5 años, imagínate, no es fácil desintoxicarme. O sea, son 5 años que a mí me estuvieron aplicando esteroide tras esteroide por semana, por cada 15 días, después cada mes, pero fueron 5 años. Entonces, no es fácil deshacerme. Tú sabes, los esteroides muchas veces duran en tu cuerpo hasta un año. Entonces, imagínate, estarme metiendo esteroides por 5 años, pues es bastante. De verdad que sí, me perjudicó bastante mi salud, pero como te digo, ahorita me siento, pues me siento con fuerza para seguir, me siento muy contenta porque para empezar está la salud. Dije, bueno, la belleza la dejamos para después, ya después empezamos a bajar las libritas que tenemos que bajar. Ahorita lo primordial es dentro, ¿me entiendes? Tus órganos, tu riñón, tus pulmones, todo que esté limpio. Entonces, de verdad, yo estoy contentísima. El té, ay, Dios mío, de veras que lo que dice Alexis se queda corto, de verdad, para lo que te funciona, el té es un milagro para mí. O sea, yo había tomado productos naturales y pues no, realmente no me quedaba contenta, ¿me entiendes?, con los resultados. Y con este té ha sido, de verdad, yo le digo a mis clientes, le digo, pero es que tómatelo, es más, mira, aquí está un tecito, pruébalo para que veas, o sea, el bien que te va a hacer. Y sí, oye, no, anduve, pues sí, verdad, que en el baño o que sudando, o sea, estás arrojando toxinas de una u otra manera, van para afuera. De verdad que yo estoy muy contenta, Rosy, estoy muy contenta con los productos. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir hasta que Dios quiera, ¿me entiendes?, para tener los productos con nosotros. Así es, así es, campeona Lupita. Y pues mira, como dices tú, ¿verdad?, ya los resultados ya están comprobados, ¿verdad? Realmente si continúas haciéndolo, continúas consumiendo el producto, realmente pues clínicamente lo vas comprobando tú misma, que tu salud se va mejorando también bastante. Así es que, pues es lo que más, lo que está mucho mejor, ¿verdad?, y lo más excelente es de que nos vamos sintiendo mejor. Tenemos esa vitalidad, tenemos energía y podemos hacer muchas más cosas, ¿verdad? Quisiéramos que el día, en vez de 24 horas, durara más tiempo para hacer tantas cosas que queremos hacer. Así que pues, campeona, te agradezco mucho, campeona. Tenemos a otro invitado también por aquí el día de hoy también. Y pues vamos a darle su espacio también, pero te agradezco mucho, campeona, todo tu tiempo. Realmente ha sido excelente lo que nos has comprobado, ¿verdad?, que lo que nos acabas de decir de tu expediente, ¿verdad?, que ahí está comprobándose todo, que realmente te está mejorando bastante. Así que muchísimas gracias, campeona, que Dios te bendiga y excelente testimonio, campeona, el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Que Dios te bendiga, campeona, excelente. Igualmente, gracias. Y pues, bueno, miren, ustedes que están mirando, ¿verdad?, lo que es esta conferencia, pues realmente, como les decimos, o sea, no tienes que estar, esperar tanto tiempo para poder mejorar tu salud. Tu salud puede mejorar en cuántas horas, puedes sentir la diferencia. Y más también con lo que es en cuántos minutos de haberte puesto lo que es el parche del CBD, ¿verdad? Ahorita os voy a comentar un poquito acerca del testimonio personal. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿verdad?, a otro tremendo campeón del área de Austin, Texas. El tremendo campeón, ¿verdad?, José Escobar. Realmente, pues aquí también lo felicitamos, ¿verdad?, por compartirnos aquí su excelente testimonio. Que nos puedas compartir, campeón, ¿qué fue lo primero que empezaste a consumir? ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías algún problema de salud anteriormente? ¿Qué has mirado esa gran diferencia, campeón? ¿Nos puedas compartir por aquí, campeón? Estamos aquí ya listos. Claro que sí, miren, este, yo lo primero que tomé y me resultó bastante bien fue el té, té premium. Este es, no lo dejo por nada. Este, fue lo primero que tomé y el resultado fue pronto, porque yo, este, padecía mucho del estreñimiento. Y ahorita yo me siento, este, desinflamado, me siento mi estómago igual que pueda yo acabar de comer. Mi estómago se siente, este, desinflamado. Y antes no, duraba hasta tres horas con mi estómago inflamado, ¿verdad? Y para ello, pues, este, yo les quería recomendar cómo, este, yo lo tomo, este, primeramente también, este, el supermix. Este supermix en ayunas. Este, es como yo lo estoy tomando y me está causando buenos resultados. Y después de ello, yo voy a mencionarles después mi desayuno. Yo les digo a las personas, ¿verdad? Nunca dejemos de comer. Sigamos alimentándonos porque nuestro cuerpo necesita alimento sólido. Pero después de mi desayuno, yo me tomo una pastillita de la Espron. Esta me siento muy bien. Este, siento como está trabajando en mí y que esa, en cuanto va quemando esa grasa, este, va convirtiéndola en energía. Y, este, yo estoy muy, con mucha energía durante mi trabajo. Mi trabajo es duro y, este, muy, 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 con mucha energía. Y, este, también ahí, también, yo le comentaba a la hermana María Estrada, ¿verdad? De que, pues, este, que, si no fuera que estoy tomando bastante producto, pero, y enseguida como a las 11 me tomo la proteína. Y, y decía, bueno, pero ¿cómo usted se siente? Le digo, es que me siento muy bien. Bueno, entonces le está haciendo muy bien. O sea, mientras que no se sienta mal, usted sígalo tomando tal como lo está tomando. Pero, pero yo le, yo quiero recomendarles a todos. A mí me, yo estoy enamorado de todo el producto, pero, este, este, como a la una de la tarde, ya que estamos cansados de nuestro trabajo, ya que estamos un poco fatigados. Este, es algo que nos levanta, este, que empezamos con esa energía grande y, este, podemos terminar ese día, llegar a nuestra casa y todavía continuar con nuestras actividades. Y para nada, para nada se nos va ese sueño. Yo duermo excelentemente bien y, para eso, este, yo también les quería compartir, ya, gracias a Dios, ya, ya recibí los, los parches del CBD. Ya, este, soy producto del producto, ya los, este, a, usé el, el, al sábado pasado. Esa noche yo dormí bastante bien, este, a gusto y yo me sentía muy relajado para las personas, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no tenía una adicción cuando llegó esto a mi vida, pero para las personas que tienen una adicción, por favor, les aconsejo que los que tienen al vicio del cigarrillo, alcohol, otras de esto, que lo, que lo, que lo consigan. Porque esto les va a ayudar bastante. Este, igual allí, pues, también, a, una persona, al mismo sábado, por ahí, lo sube compartiendo, este, luego, luego, vendí algunos y otra persona, luego, me dio su testimonio. La persona tiene artritis, dice que le calmó bastante el dolor de sus huesos. O sea, que estaba feliz en una señora ya, ya grande y me habló que estaba muy contenta y, pues, para ello, pues, yo estoy bien contento, bien feliz. Yo apenas tengo del diciembre 3 que llegó esta bendición a mi vida y, pues, compartiéndola con las personas y, igual, ya ahorita me están encargando bastante. Recibo muchas llamadas, textos y, este, pues, ahora sí de que, pues, yo lo recomiendo al 100%. Gracias a Dios, yo no tenía una enfermedad, como les digo, yo no tomaba una pastilla para ningún tipo de enfermedad, pero lo que yo hago es prevenir esas enfermedades. ¿Para qué esperar que el doctor te diga que tienes una enfermedad? Si tienes algo natural en tus manos, que puedes prevenir de eso. Y, también, esto te ayuda a restaurar ya lo dañado. Si algo tienes dañado, te empieza a restaurar ya lo dañado. Por eso, yo, este, lo recomiendo 100% y, para ello, este, que lo consigan. Yo, aquí, por aquí, voy a dejar mi número, por si es a mí, igual, por ahí hay otros números, para que vean que yo lo único que quiero es que lo consuman, para que se sientan, prevengan esas enfermedades, se sientan igual que yo. Y, para ello, yo voy a dejar mi número, es a, comenzando, área 512-947-0967. Mi nombre es José Escobar y, pues, muchas gracias, agradecido con Dios, primeramente, porque, gracias a Él, llegó esto a mi vida y a la vida de mi familia. Gracias. Así es, campeón, excelente testimonio, ¿verdad? Y, como lo comentas, ¿verdad, campeón? Realmente, ¿para qué esperar a tener un padecimiento fuerte que te diga el doctor, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, o limitarte de un día para otro, ¿verdad? Varias cosas o actividades que tengas que hacer, que, realmente, consumiendo el producto que estamos recomendando, ¿verdad?, realmente te puede ayudar a prevenir, ¿verdad?, varias enfermedades y, así, en este caso, hasta en este momento, no tienes un problema crónico, como varias personas que ya hemos encontrado en el camino. Así que, campeón, ¿qué les puedo hacer, por último, algún mensajito aquí para todo el equipo, ¿verdad?, que nos está mirando ahorita aquí en la conferencia? ¿Qué le puedes recomendar tú para que puedan empezar a tomar acción y empezar a mejorar su salud? ¿Algo, algún mensaje, campeón, que puedas compartirles? Pues, el mensaje que yo les quisiera compartir, ¿verdad?, de que, pues, este, somos, este, creación de Dios, Dios nos dio un cuerpo, ¿verdad?, para que nosotros lo cuidemos, y, este, nosotros nos dio ese libre albedrío y nosotros decidimos, ¿verdad?, cómo tratamos ese cuerpo, pero ese cuerpo hay que tratarlo bien, cuidarlo, igual nuestro, todo nuestro ser, a, esto, todas las áreas de nuestra vida, que es lo espiritual, lo físico, emocional y todo, porque estando con salud, estando en buen, en buen de esto con las cosas de Dios y todo eso, vamos a dar ese testimonio para los demás, y, pues, les aconsejo que lo busquen, donde quiera, este, que lo busquen para que empiecen a mirar esos resultados que yo estoy teniendo. Excelente, campeón, excelente, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, campeón, yo sé que, también, pues, siempre uno anda con actividades, ¿verdad?, y gracias por el tiempo que nos has compartido aquí para, para el equipo, ¿verdad?, que puede haber escuchado ese excelente testimonio, así que, muchísimas gracias, campeón, que Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Excelente, campeón, y, pues, bueno, miren como, como, este, lo han escuchado, ¿verdad?, excelentes testimonios, excelentes testimonios, ¿verdad?, porque, pues, realmente están excelentes, ¿verdad?, y esperamos que, en Dios, que puedan haber tomado nota de, de lo que se les acaba de compartir, y, pues, bueno, como les acabamos de, estamos ahí compartiendo, ¿verdad?, lo que son los eventos para este fin de semana, tenemos el evento aquí en el área de Pleno Texas, ¿verdad?, les hacemos desacordar la invitación, chequen lo que es ahí los datos, ¿verdad?, la dirección para que puedan estar, puedan estar ahí atentos y que puedan estar, ir a mirar, ¿verdad?, lo que realmente SIGA Internacional les está ofreciendo, realmente es una gran, es una gran empresa, ¿verdad?, una gran empresa sólida, y que, pues, realmente, con lo que nos está ofreciendo, ¿verdad?, todo lo nuevo, lo más avanzado, y lo que realmente, para todos que nos gusta, ver lo que es la garantía de lo que estamos, estamos obteniendo de la compañía. Así que, les quiero compartir, nada más así, unos dos minutitos, ¿verdad?, lo que es el parche, ¿verdad?, lo que es el parche de lo que es del CBD oil, realmente yo les voy a compartir también, así nada más tantito, lo que es mi testimonio, tengo lo que es el problema, ¿verdad?, de lo que es el hombro congelado, mucha gente ya lo conoce, muchos saben de lo que estoy hablando, y realmente lo que es este parche, realmente ayuda bastante a quitar lo que es el dolor, inflamación, y que realmente puedas andar activo, puedas andar normalmente haciendo tus actividades, realmente eso es lo que está excelente, lo que es este parche, así que yo les recomiendo, busquen lo que es este parche, realmente lo que es el parche de Ameo, está ayudando bastante, ¿verdad?, personas que tengan algún problema ya crónico por muchos años, que no encuentran la solución, que no encuentran la forma como poderse sentir bien, realmente yo les recomiendo, busquen aquí en Sija Internacional, en Sija Internacional, tenemos lo que usted necesita, tenemos lo que si usted quiere prevenir, tenemos para prevenir enfermedades, tenemos para poder eliminar algunas de las enfermedades, pero claro, hay que seguir las indicaciones adecuadas para poder seguir consumiendo el producto que estamos ofreciendo, y que probablemente les pueda ayudar, ¿verdad?, estamos aquí en el área de Dallas, Texas, estamos en un gran grupo, ¿verdad?, un gran equipo que puedan estar aquí poniendo su información, ¿verdad?, contáctese con algún distribuidor, realmente es la máxima recomendación que le podemos hacer, informe, infórmese, hable, pregunte, realmente tenga más información acerca de todo lo que es esta compañía, realmente lo que nos ofrece, le va a ayudar en una forma u otra, pero también puede ayudarle a alguien más que usted pueda recomendarle también, así que aquí lo que es algo bien sencillo que hacemos, ¿verdad?, consumimos, ordenamos y compartimos que es lo que estamos haciendo, así que si le compartimos esta información es porque le queremos ayudar, la persona que le está recomendando este video le quiere ayudar en su salud, le quiere ayudar en sus finanzas, le quiere ayudar en varias formas, como también superarse personalmente, así es que tenemos todo lo que es una gama completa, cómo podemos ayudarle, simplemente dejes ayudar, ¿verdad?, así que póngase de acuerdo, póngase en contacto con algún distribuidor aquí de Cija Internacional, llame a alguno de los números que están ahí compartiendo, y esperamos mirarlos muy pronto, conocerlos muy pronto también, pero realmente les damos la bienvenida también para que puedan ustedes ser parte de este gran proyecto, de esta gran visión que estamos aquí compartiendo, ¿verdad?, con el tremendo campeón Diamante Negro, el campeón Alexis Adame, así que vamos a dar por finalizada esta conferencia, mi nombre es Rosy Núñez, estamos aquí en el área de Dallas, Texas, para cualquier información, pueden ponerse por ahí en contacto, ¿ok?, entonces que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga, y estamos ahí mirando a las próximas conferencias, no se pierda el gran evento en Tleno, Texas, que pasen muy buenas noches. Gracias.